En hojas departamentales, los votos del Partido Nacional son 19.388, un 71,1%. El Frente Amplio, 5.060, 18,6%. Partido Colorado, 2.696 votos, un 9,9%. Partido Independiente, 76 votos, 0,3%. Asamblea Popular, 44 votos. Partido de los Trabajadores, 6. El total de votos en hojas departamentales fue de 27.270. En cuanto a la votación por listas, en el Partido Nacional, la lista 3 de Sergio Botana obtuvo 7.124 votos, un 36,8%. La 17 de Ambrosio Barreiro, 1.696, un 8,8%. La 55 de Roni Bejeres, 1.123 votos, un 5,8%. La lista 30 de Pedro Sarabia, 916, un 4,7%. La lista 350 de Ernesto Del, 896, un 4,6%. La lista de Fernando Gamarra, 849, un 4,4%. La lista 37, encabezada por Laudares Sánchez, 738 votos, un 3,8%. En cuanto a los sublemas, la dignidad, que tiene como principal referente al actual intendente, sumó 11.770 votos, un 60,7%. La Unión Nos Hará Fuerza, que tiene como principal impulsor a Nelson Cuadrado, sumó 2.020 votos. Unidad responsable, el sublema liderado por Ambrosio Barreiro, 1.846 votos. En lo que tiene que ver con el Frente Amplio, la lista más votada a lo departamental fue la 190, con 1.232 votos, un 24,3%. La lista 199.738, encabezada por Pablo Guarino, 981 votos, 19,4%. La lista 2.711, que tuvo como referente a Gustavo Espera, 914 votos. La 1.609 de Alfredo Frati, 832 votos. La 21.20, encabezada por José Carlos Izaza, 297 votos. En el partido Colorado, la más votada fue la lista 15, con 1.097 votos, 40,7%. La 55.10, que tuvo como referente a Mauricio Crosa, 775 votos, un 28,7%. La 310 de Olga Rodríguez, 606 votos. La 1.929, encabezada por Roque Calcaño, 113 votos. La 1.321 de Héctor Rovira, 62. La 321.321, también encabezada por Rovira, 42 votos. Por sublemas, vamos Uruguay, obtuvo 1.382 votos. Los votos, ballistas de ley, liderada por la lista 15, 1.314 votos. Los votos para el partido independiente en hojas departamental fueron 76. Los de la Asamblea Popular, 44. El partido de los trabajadores, 6. Los votos en blanco total son 1.245. Los votos en blanco parcial fueron 2.066. Los votos observados, 941, lo que totaliza 31.980 votos para las hojas departamentales.